Hola, esta es mi moto, es una moto Suzuki DR350, es el modelo de calle. Originalmente trae esta máscara y este farol, pero como no me gusta, decidí cambiarlo por el modelo R, que es el modelo que no es de calle. La diferencia es que este farol, al ser más grande, trae una lámpara que tiene alta y baja. Y además, se inserta otra lámparita que es la luz de posición. Esta originalmente no trae ni alta ni luz de posición, porque es solo este farol. Entonces, para no perder todo eso, le agregué este otro farol, que en principio es halógeno, y le hice un agujero para pasarle la luz de posición. Entonces, utilizo esta como baja, esta como alta y posición. A ver, nos vamos a mostrarlo, posición, alta y baja. Bueno, ahora como ustedes sabrán, lo que estoy haciendo es un farol igual a este, pero LED. Entonces, acá lo que tengo es el farol. Ahora voy. Cuidado que está filmando. Ahora voy. Lo que voy a hacer ahora es comparar la luz de posición de este farol contra la que estoy armando delante. Entonces, ahí tenemos la original. Y ahora, mirámos que está provisoriamente esta delante. Ahí está. ¿Cómo hago para que funcione tanto como luz de posición y luz alta? Simplemente cambiándole la corriente. Ahí tiene una corriente similar a la corriente que circula por la lamparita de posición. Y cuando lo pongo en alta, es la máxima corriente que me permiten los tres lados que tengo acá adentro. Entonces, esta es la diferencia entre una luz y otra. Si apunto directamente a la cámara, bueno, y ya. Ahora lo que voy a hacer es esto mismo, pero que no se apaga. Y vamos a comparar la luz alta. Sería exactamente esta contra la delante. Ahí está la diferencia. Voy a apagar la luz, para que se pueda apreciar un poco mejor. De todos modos, esta pared no es blanca, sino que es cremita. Bien, ahí tenemos entonces la luz alta, halógena, y ahora LED. Halógena, LED. Bastante bien. Esta sería posición, como pueden ver, hay bastante diferencia. Posición. Y ahora voy a ir con parámbra, contra la baja, es bastante más potente. Baja, contra la LED. Como vemos, tiene distinta apertura, distinto color, y similar protección. Pero va a ser solo alta, así que voy a compararlo a la cámara. Ahí tenemos. Justo a la cámara. Alta halógena, alta LED. Así que próximamente lo que voy a hacer, simplemente montarlo, y utilizar mi farol LED casero. Y utilizar mi farol LED casero. y utilizar mi farol LED casero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!